Mi nombre es María Chávez, nosotros estamos en este momento, soy beneficiario de aquí el Bosque de San Ignacio, lo que necesitamos es que el alcalde, don Willy, por favor nos dé una respuesta porque no nos han entregado los apartamentos, porque tenemos entendido que el ingeniero ya entregó lo él, ya está hecho, también tenemos entendido que están los recibos del agua, los recibos de la luz, entonces por favor señor Willy, yo de corazón y al nombre de todos los beneficiarios, de todos los beneficiarios descapacitados más que todos, señor alcalde que ellos están pagando un arriendo, necesitamos que nos colabore con la entrega de los apartamentos o que nos den las respuestas por qué motivo no nos han entregado los apartamentos hasta este momento. Este proyecto salió de, tengo entendido que de la defensoría del pueblo, o sea, la verdad esto no fue aquí hereto de San José del Guaviare, ni por el alcalde, ni por la gobernación, esto fue directamente de Bogotá, que escogieron los beneficiarios y gracias a Dios, nosotros pues salimos a otro beneficiario, entonces nosotros nos entregaron el 29 de mayo, nos entregaron, nos asignaron los apartamentos del 2023, o sea, el 29 de mayo del 2023, entonces el alcalde Ramón Guevara nos dijo que en noviembre, en septiembre nos entregaron los apartamentos, se alargó a diciembre, se alargó a febrero, supuestamente ahorita a mitad de junio nos los iban a entregar y va la fecha que va, y nada, no nos dan respuesta, entonces necesitamos que nos hagan el favor, señor William, usted que se le encarga ahorita y que a la alcaldía, por favor colabórenos. ¿Cuántos beneficiarios son? En este momento, o sea, lo que fuimos asignados a las casitas del San Ignacio, a los apartamentos, 123. 123 personas, y entre ellos hay personas... Descapacitadas, y hay ancianos, hay de la tercera edad, más que todo, vea, en el momento hay mucha gente que tiene 3, 4, 5, 7 hijos, no pueden pagar un arriendo, o sea, ellos están, lo sacan de un lado, lo sacan de otro, distingue una señora que es descapacitada, vende toallitas, yo creo que toda la vende distinguir a la señora, ella salió favorecida, y ella va todos los días a mi casa a preguntarme cuándo los entregan, entonces yo quiero que me digan para ayudarle una respuesta a ella concreta, o sea, no engañarla, no decirle, señor alcalde, necesitamos una respuesta concreta, o sea, díganos, puede ser un año, dos años, pero algo que le digan, tal día nos entregamos, y ese día nos entregan las llaves. ¿Y cuáles son los motivos de la demora? Sí, el motivo de la demora es que es lo que queremos que nos digan, porque la verdad yo veo que todo está hecho, como usted puede ver en Marandúa, todo está hecho, los apartamentos, los 123, ya están hechos, ya no hay nada, ya están los recibos, todo lo que les acabo de comentar, ya está hecho, entonces no sé qué es el motivo que no nos la entregan. Entonces, por favor, señor Willy.